Vamos Colombia Oígame copa, yo no sé lo que me pasa Yo no sé lo que yo tengo cuando llego a la parranda Y me entusiasma el sonar de unos tambores El tocar de clarinete y las trompetas de la banda Escucho un porro de esos habaneros Porro de esos que llegan al alba En una noche llena de luceros Se ve más tierna mi vieja sabana ¡Uepa! Este es el grito alegre del banquero Que con su negra baila y llega Con su mochila llena de recuerdos A mi tierra adorada Ahí cuando bailaba aquellos porros habaneros En mi pueblo cantaba Porro sabanero, porro sabanero Porro sabanero que mi pueblo canta Porro sabanero, porro sabanero Porro sabanero que mi pueblo canta Porro sabanero que mi pueblo canta Porro sabanero que mi pueblo canta Porro sabanero que miый Allaévame, compa, yo no sé lo que me pasa Yo no sé lo que yo tengo cuando llego a la parranda Y me entusiasma el sonar de unos tambores, el tocar de clarinete y las trompetas de la banda Escucho un porro de esos sabaneros, un porro de esos que llegan al alma En una noche llena de luceros, se ve más tierna mi vieja sabana ¡Uepa! Este es el grito alegre del banquero, que con su negra baila Y llega en su mochila llena de recuerdos, a mi tierra adorada Ay, cuando bailaba aquellos porros sabaneros, en mi pueblo cantaba Porro sabanero, porro sabanero, porro sabanero que en mi pueblo canta Porro sabanero, porro sabanero, porro sabanero que en mi pueblo canta ¡Uepa ya! ¡Bueno! ¿Y esto es para gozar? ¡Ey! ¡Sí! Porro sabanero, porro sabanero, porro sabanero que en mi pueblo canta Porro sabanero, porro sabanero, porro sabanero que en mi pueblo canta ¡Ey! Porro sabanero, porro sabanero que en mi pueblo canta ¡Wen! ¡Huele al siempre! ¡Huele al siempre! A Quito vivimos bajo la matica, a Quito vivimos bajo la matica, verano con ella y ella fresquecita, verano con ella y ella fresquecita. Quisiera un arado que los empuñara, quisiera un arado que los empuñara, por todos los prados y las encontrara, por todos los prados y las encontrara. Quisiera un arado bajo la matica, verano con ella y ella fresquecita, verano con ella y ella fresquecita. Dame mi aguinaldo aunque sea poquito, veinticinco arepas y un marrano frito, veinticinco arepas y un marrano frito. Dame mi aguinaldo bajo en la matica, dame mi aguinaldo bajo en la matica, verano con ella y ella fresquecita. Dale a la tambora con gran emoción, dale a la tambora con gran emoción, para que se alegre nuestro parrandón, para que se alegre nuestro parrandón. Dale a la tambora con gran emoción, 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 dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!